Adiós, no vamos a perder ya que vendró, aquí a pie, no vamos a escuchar, se va a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti, en medio y tú. Adiós, no vamos a escuchar a ti. y 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 ah y 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 a ver suave ah 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 y 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